Oh yeah, no sé ni cómo empezar, pero bueno Chicardos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Mobile Donde vamos a ver un arma muy muy letal Porque mata de 3 balitas, 3 balas y a mimir Acostarse a la mona en bon, no sé ni qué iba a decir Hoy vamos a hablar de las M10, un fusil de asalto Que, bueno, en la primera temporada le pasó como a la Type 25 Estuvo durante una temporada muy fuerte Lo volvieron a bufear y bueno, sigue bufeado realmente Sigue un arma bastante top para rank, para lo que quieras Porque tiene muchísimo daño y te permite matar de 3 balas hasta los 20 metracos Bueno, no, a los 20, sí, hasta los 20 metracos Así que hoy te traigo 2 clases, no una ni dos, sino dos Te traigo una para ser más agresivo y otra lo que sería para ser un poco más camperito Más táctico, con más precisión, así que oye, de lujo También quiero deciros a los miembros que se hay y a los miembros nuevos que se unan Que voy a estar subiendo las clases que suban los vídeos con 1 o 2 días de antelación Para que ya podáis usarla, así que ya tenéis un motivo También para unirse como miembro Y sobre todo, muy importante, en cada directo de 1 vs 1 Escogeré a dos miembros del canal Que se hagan nuevo o antiguo, ¿vale? Así que... De lujo No olvides de reventar ese botón de likes y empezamos con el vídeo Hello, chicas dos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Carlos de Último Baila Aquí viendo los bellos mapas de Sumit Porque comenzamos la partida de las M10 en este mapita Armas que revientan muchísimo y que vamos a ver antes de nada Todo su análisis completo para comprender y también daros unos pequeños tips Para que reventéis con ella Porque recordad que no es solo copiar la clase, sino también comprender el arma Vamos a empezar viendo un poco del daño Porque lo característico de este arma es que hasta los 15 metros de base Mataremos solo de 3 balitas Sin embargo, si nos ponemos algún accesorio como el silenciador monolítico O la ventaja de tiro lejano Llegaremos mucho más lejos Yo enseño la prueba de 34 Que serían todo el cuerpo 34 por 3 son más de 100 Por lo tanto, mataremos de 3 balas A los 10 metros también Y a los 20 metros, como veis, mataremos de 4 balas Pero si le ponemos el silenciador monolítico Mantendremos ese daño hasta esta distancia Que tengáis un buen rendimiento con el arma Recordad disparad en el estómago Porque en todo el cuerpo haremos 34 de daño Y es mucho más fácil apuntar al estómago que a la cabeza Y no sale tan rentable Mataremos del mismo tiempo tanto en la cabeza como en el pecho Muy interesante saber la cadencia y entender este arma Porque la cadencia de los fusiles es una de las más bajas 550 balas por minuto Es muy muy bajita Si, a pesar de tener una cadencia baja El daño tan grande que tiene que te mata solo de 3 balas Te permite tener un time to kill muy parecido Casi igual a de la QQ9 hasta casi los 20 metros O sea, brutal Claro que en las distancias como de 20 a casi 40 metros Matamos solamente de 0,3 segundos Este arma también tiene desventajas Sí, como lo oís No todo podía ser perfecto En el caso de este arma la precisión y control es regular Es decir, cuesta bastante De hecho la clase agresiva que os voy a dar Fijaros, para que hagáis una comparación Esta que no tenemos tanto en cuenta La precisión, la movilidad y el tiempo de apuntado Fijaros que se mueve bastante Sin embargo, si pasamos a la clase con más precisión Fijaros que el control es muchísimo más fácil Una de las medias que tiene un tiempo de apuntado de base de 316 milisegundos Que es muy, muy alto Es decir, vamos a tardar en apuntar Y recordar también que más precisión supone menos tiempo de apuntado Menos ADS En cuanto para que compita con otras armas Tenemos que mejorar esa precisión y control Que lo hemos conseguido Pero también mantener el equilibrio del tiempo de apuntado Y de movilidad Para hacerle un fusil mucho más versátil Comenzamos hablando de la primera clase pelona Con precisión y alcance El primer accesorio que le vamos a poner es el Ranger OVC Porque nos aumenta el alcance de daño Y el retroceso vertical Para que nos jode la velocidad de movimiento Y el tiempo de apuntado con la mira Pero para ello no te preocupes Porque tenemos la solución Para mejorar el recoil Lo que vamos a usar son los siguientes accesorios Que os voy a enseñar a continuación Que es la empuñadura frontal de ataque Que también nos mejora el retroceso vertical Y la dispersión de balas Y también por otra parte Usaremos el desenfundado Que en mi caso he usado el adhesivo de empuñadura granulado Ya que me permite tener un mejor control del arma Lo que buscábamos para que no nos pase lo de antes Sí, bastante interesante este accesorio Ya tenemos un arma mejorada en alcance y precisión Ahora lo que buscamos Ya sabéis lo que es Mejorar ese tiempo de apuntado Para que oye, sea más competitiva el arma Recordad que esta no es la versión que apunta más rápido De hecho tarda un poquito en apuntar Pero tampoco es súper lenta como una vieja Mejorar el tiempo de apuntado Vamos a usar la culata Combat IKM Ya que no nos jode mucho la precisión Ni el estremecimiento ni nada Pero nos otorga un menos 12% de apuntado con la mira Y debemos de usarla junto al láser táctico o VF Que simplemente por poner la mira láser visible Tenemos mucha ventaja en la dispersión Y en el tiempo de apuntado Y que perfecto, hemos encontrado más o menos el equilibrio También puede adaptar un poco los accesorios Pero en la primera clase ya tenemos precisión Alcance y una mejora de tiempo de apuntado Que es casi el de base o un poquitín menos Pero vamos, parecido Dejo lo que sería la clase para que le hagas una capturita Y también puedes usar el arma desde la cadera Porque va muy bien No es necesario ponerle otro tipo de láser táctico O el que sea Chicardos, esta clase es para gente que juega un poco más de tranquileo Eo que te veo Tú sabes un poco rotando por el mapa Matando de lejos De cerca de vez en cuando Pero si eres como yo Y te gusta más ruchear Ser más agresivo en el juego Te voy a dar también otra clase Si señor En esta clase vamos a tener más movilidad Y más tiempo de apuntado Existe en el silenciador monolítico Que lo puedes cambiar Y ponerle el cañón ligero MIP De hecho es el que te recomiendo Para tener más tiempo de apuntado Y le pondremos también La cinculata Joga mucha velocidad de movimiento Aunque nos jode bastante la precisión Pasamos al láser táctico BC Para seguir apuntando mucho más rápido Puse la empuñadura frontal de ataque Pero es muy interesante Ver la parte de las bocas de cañones Porque hay algunos que te otorgan También mucha precisión Último en lugar del adhesivo De empuñadura de punteado Que te permita apuntar Todo de más rápido Ahí ya recomendaría Alguno que te aumente la precisión Para que tenga un poco de equilibrio Pero estas dos clases Tienen más problemas Y cuál es el problema La munición Solo tendremos de cargador 25 balas Que sí Que la cadencia no es muy alta Pero sí se nota Que te puede dar Para dos o tres bajitas Pero tienes que recargar Y también la descarga Es muy lenta Aunque te voy a dar Un pequeño truco Tip Barra lo que sea Para mejorar eso Acompáñame al campo Entrenamiento Que volvemos aquí Para enseñártelo Lo que tienes que hacer ¿Vale? Fijaros que cuando hago La recarga Tiene un tiempo Que va bajando ¿Vale? Pero este arma Yo creo que pasa Con la mayoría Y es que cuando tú recargas Fijaros que quedan Como unos 5 o 6 décimas De segundos Que no hace falta Esperar Para tener el arma Completa recargada El tiempo de recarga Total sería de 2,7 segundos Pero haciendo esto Tarda 2 segundos 2,1 O sea Se reduce muchísimo Te digo Lo he probado En algunas armas En otras sí ¿Vale? Y hay algunas Que tienes que esperar Ese tiempo de recarga Completo Y en otras Como estas Que no hace falta Supongo que será un bug No estará optimizado O no sé Vamos a poner los huevos Sobre la memecilla O los ovarios Porque ¿Para qué? Es ideal este arma Para cualquier distancia Y mapa Simplemente también Incluyendo cualquier modo de juego Buscar y destruir Cliente Dominio Cualquier modo de juego Pero recuerda Que este arma Sirve con su gran potencial Para abrir zona Y por ejemplo Matar a estos dos enemigos Colobarnos por el medio Es decir Alguien que tenga una QQ9 Que vaya moviéndose rápido Arrasando Y tú vas matando Los enemigos que le vengan a él O que se hayan quedado rezagados Puede hacerte Una muy buena partida con ella Este tipo de arma Me hace gracia Como lo llamo Porque les digo Las de limpieza Porque entra en una zona Y limpia súper fácil Debido a su gran daño Y time to kill Y porque sí joder Porque me encanta La semilla No tiene más Ponte la llame Me cago en la leche Como ya sabéis La última parte De los vídeos de armas Pues suelo dar Mi opinión personal Que me ha parecido Yo no he perdido O creo que ha sido una nada más De 7-8 partidas Solo he perdido una Usando este arma Si es verdad Que estoy en un rango Un poquito más bajito Me queda poco Para llegar a leyenda Pero el problema Es que no me busca El puto emulador Entonces Pero bueno En resumen Un arma Que si es verdad Que tiene el problema De la munición De lo que sería El tiempo de recarga Y también Del tiempo de apuntado Pero oye Con estas clases Van a estar muy equilibrado Eso Y simplemente Vas a tener que mejorar Un poquito el recoil Y fuera Arma potente Bueno yo ya estoy pensando En que traer Para el siguiente vídeo Así que te dejo otro Para que te sigas divirtiendo El botón de suscribirse Que es gratis Y nos vemos En el siguiente Guapetón O guapetona Wuuu Hehehe